¿Todos los hombres te tratan mal? Bueno, realmente seguro que no todos los hombres que existen tratan mal, pero cuando todos los hombres que te encuentras en la vida te tratan mal, hay dos posibilidades. O que te atraigan los hombres que tratan mal, o que tú no sepas poner los límites, decir basta y adiós y además continúas en esa relación con esos hombres que te tratan mal. Si eres una mujer que dices que te gustan los chicos malos, esos que te hacen un poco sufrir, la realidad es que te aseguras una vida horrible de sufrimiento y de padecer. Si te has dado cuenta que tiras por hombres así, cuidado, porque te pueden reventar la vida y creo que si empiezan a saltar las alarmas, y por eso estás viendo este vídeo, quizá haya alguna cosa que cambiar. Vale que algunos hombres van de buenos y no te los crees. Ojo, yo tampoco, porque todos tenemos un pequeño cabrón o una pequeña cabrona dentro, pero los malos, la mujer, que esos no traen más que disgustos y a la larga van fatal, porque encima lo que nos pasa es que nos enganchamos, porque sí, tienen una parte de adictivos, porque crean emociones radicalmente opuestas e igual de intensas. Intensas de gusto total y de disgusto total, y a veces es como que una tiene la esperanza de que no acabe en disgusto total. Vaya, que son como las drogas, que te da el subidón, pero a la hora de la verdad la caída es inmensa. Y luego te preguntas, ¿de verdad vale la pena? Vaya, con la edad que tengo, la experiencia que tengo, ¿vale la pena? ¿No soy capaz de estar con nadie mejor? Y claro, esta última pregunta me une con la mentalidad de escasez. Hay veces que nos especializamos en gustar y que no os guste un determinado tipo de hombre, y no vemos a los demás que hay alrededor. De hecho, incluso podemos pensar que no les podemos gustar a otro tipo de hombres porque estamos tan acostumbradas a un cierto tipo de hombres, en concreto, con X características que no hemos probado otro tipo de hombres y cómo nos relacionamos con ellos. Y me ha pasado esto a mí, ¿eh? Me ha pasado esto de fijarme siempre en el mismo tipo de hombre, que no me convenía en absoluto, hasta que al final me acabé preguntando, ¿esto es todo? ¿No hay nada más realmente? Pues sí, había muchísimo más. Lo que pasaba es que mi radar de hombres, por decirlo de alguna forma, no estaba entrenado para detectar a los hombres que eran mejores para mí, para mi paz y para mi tranquilidad. Y sí, estos hombres sí que estaban a mi alrededor. Pero claro, si yo no podía verlos con el corazón, era imposible que también pudiera verlos con los ojos y pasaban totalmente desapercibidos para mí. Y me quedaba siempre anclada porque pensaba que el único tipo de hombre que me podía gustar eran esos hombres que ella conocía y con los que ella me relacionaba. Pero realmente estaba yendo por la vida como un caballo, así con los ojos tapados, y no me enteraba de nada porque había muchos hombres muy atractivos a mi alrededor y solo tenía que abrir más los ojos, investigar un poco más estas otras opciones que había. Y te aseguro que hay muchísimas más opciones, igualmente emocionantes y que a la vez saben tratarnos como nos merecemos. Ten en cuenta también que los demás te van a tratar como tú les dejas que te traten y que los límites los pones tú y que cuanto más y mejor te respetes a ti, más y mejor te respetarán los demás. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo, que te haya hecho reflexionar. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal, activa las notificaciones y ya sabes, dale al dedito arriba para motivarme a hacer más vídeos como este. Y mientras tanto, te espero en Instagram, en Facebook y en Twitter. Un beso muy fuerte y hasta la próxima.